¿Vas a cantar? A ver qué vas a cantar. A ver. ¿Estás preparado? Sí. Venga. Venga, elige la nuestra. No pasa... Esa. Venga. Primero no, primero dale para que la escuchemos. Tito ti, 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 tito ta. Pone notas, José mejor. Pone notas, pone notas, arriba en la flechita. Pone do, re, mi. Do, re, mi. Ahí. ¿Preparado? No, tienes que seleccionar a la huejita. Ya, venga. Y di a... Me, 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 me. ¡Gracias!